La Pradera, Casa de Reposo. Somos una institución privada que cuenta con un equipo multidisciplinario comprometido con el bienestar físico y mental del adulto mayor en un ambiente familiar. Contamos con programas especialmente elaborados para cada tipo de patología de nuestros pacientes, talleres ocupacionales, de memoria, recreativos, así como psicoterapias y evaluación médica continua, supervisados por enfermeras calificadas como por nuestros médicos. La Pradera, Casa de Reposo.